Y antes de terminar, quiero felicitarte Marcela y a todas las mujeres por el Día Internacional de la Mujer y su reconocimiento por ese trabajo arduo, esa lucha incansable y su dedicación por hacer de hogares más felices, de empresas exitosas y sobre todo por su aporte a que este sea un país mejor. Qué mensaje tan lindo, Jair. Muchas gracias. Lo recibo en nombre mío, en nombre de las compañeras de NS Noticias. Muchas gracias. Todas hemos tenido muchas felicitaciones y muchos lindos mensajes. Lo más importante es que todo esto se traduzca en el respeto por la vida de todas, todas las colombianas. Con esta nota nos dejamos. Los esperamos la próxima semana. Nos vemos. Por supuesto. Nos vemos. Ella es Mónica Díaz, ingeniera industrial. Con seis meses de embarazo fue escogida entre cientos de hombres para un ascenso laboral que implica, además de mejores condiciones, su traslado de Cartagena a Bogotá. Para ella y sus jefes, es claro que la maternidad no puede ser un obstáculo para la realización profesional de la mujer. Que sigan luchando por sus sueños, que no se rindan ante las circunstancias. Muchísimas veces nosotros somos quienes nos ponemos las barreras y nos cerramos las puertas a buenas oportunidades. En la jornada internacional, la celebración y los homenajes a la mujer se registraron desde la exclusividad de la Casa de Nariño hasta las ferias callejeras, como en el tradicional Chorro de Quevedo, en la capital de la República. El más del 50% de mujeres que estamos en Colombia es ese. Construir esa nueva Colombia, seguir soñando que todo es posible y que en manos de las mujeres está la esperanza de este país. Son millones de mujeres emprendedoras, profesionales y visionarias de un país mejor, como estas amas de casa quienes a pulso se abren paso y espacio en la vida nacional. Gracias a las mujeres que lucharon para empoderarse, para tener un trabajo digno en igualdad de condiciones, necesitamos que la Cámara y el Senado apoyen nuestras ideas productivas. Exigen mayor igualdad salarial y gritan un no más a la explotación laboral. Somos mujeres emprendedoras independientes y pues estamos con la iniciativa y necesitamos este tipo de espacios para continuar con nuestras ideas y nuestros proyectos. La igualdad laboral y equidad de género tiene que ser defendida desde el seno de los hogares y en las empresas, resaltó el presidente de la República. Sobre todo la parte informal, que en la cabeza de la sociedad y de los hombres no exista la más mínima posibilidad de que uno tenga una actitud discriminatoria. No importa el sitio, el día ni la compañía, siempre habrá un momento para rendirle homenaje a la mujer, a nuestra mujer colombiana. De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad, que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!